Y en la calle salgamos para hacer la diferencia Ya sabes que hacer Acabe con ellos Mr. Pool Es hora de hacer las putas chimichangas No es común que un tipo te desfigure, destruya tu cordura, secuestre a la futura mamá de tus hijos Y sea responsable de cuatro de los cinco peores momentos de tu vida Digamos que esto empieza a parecerse mucho a la navidad Oye, ¿dónde está tu mochila? Bandú, ¿estás bien? Deje un mensaje, que tenga buen día ¡Ay, no mames! Bueno, lo haré a la antigüita Con dos espadas Y máximo esfuerzo Música, por favor